¿Por qué la gente se queja de la publicidad? Si realmente siempre lo existió. Usted me lo mencionaba al principio, mil máscaras, usted. ¿Cuántos personajes no salieron gracias a una revista? Al final seguía haciendo publicidad, mercadotecnia, ¿correcto? ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Saludos. Vamos camino a Cuautitlán, porque hoy tenemos función de nación Lucha Libre. Estamos en la Ciudad de México. Y hoy tengo el gusto de poder, de esas anécdotas, de esas historias, de esas aventuras que se quedan marcadas para los buenos libros, para los buenos anecdotarios. Tengo el gusto de poder compartir el camino con la leyenda de la Lucha Libre, con Tinieblas, que por cierto, hoy también tuve la oportunidad de visitar por ahí su casa. Increíble, todos los retratos, los cuadros, las imágenes, literalmente todo lo que adorna la casa. Señor Tinieblas, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Sí, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues ahí está, déjenme, creo que ahí está. Ahí está, más fácil. Saludos a la gente que ya se está conectando, a los que están en este momento, los invito a compartir la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Vamos a Cuautitlán, si hay gente que nos está escuchando en Ciudad de México, Estado de México, o por esta zona. Dice Checo Huerta, saludos desde Juaritos. Tinieblas, estuvimos el sábado en el programa de Nación Lucha Libre. Platíqueme, ¿qué opina? ¿Cómo ve a Nación Lucha Libre desde su nacimiento hasta el día de hoy? Bueno, para mi manera de ver, es una empresa que está teniendo mucha polémica por la cantidad de muy buenos luchadores que están llevando, la oportunidad que se le está dando a luchadores que les hacía falta despegar, que los vieran a través de la televisión, y con una técnica increíble, tanto los rudos como los técnicos, y que van a seguir creciendo cada día más y más. Y Nación Lucha Libre, pues se está preocupando por los talentos que hay en México, porque tenemos mucho talento, y que se les va a dar la oportunidad, claro, con un casting, ¿verdad?, que se les tiene que hacer para presentarlos dentro de lo que es Nación Lucha Libre. Creo que esto va a ser, pues, algo que hacía falta, que hacía falta porque, pues, tenemos varias empresas que, pues, ya están establecidas y ya tienen lo suyo, pero aquí está haciendo algo, Nación Lucha Libre, algo que hacía falta, darle oportunidad a los nuevos valores y a los que no han venido a México a luchar. En las épocas de tinieblas, de mil máscaras, del santo, ¿cómo se le daba la oportunidad a los luchadores? Bueno, pues, fíjate que la oportunidad se le daba a los luchadores siempre y cuando tenían que, por decirse, por mi parte, estar entrenando en la Arena México, en el gimnasio de la Arena México, en la parte de arriba, hay un gimnasio donde está un ring, está un equipo de pesas y es donde hacen todos los ejercicios para tener buena apariencia de luchador y el ring que es tan importante para aplicar, pues, llaves, invenciones de las llaves, el llaveo, el contrayaveo, todo eso con unos muy buenos maestros. Y era, era mucho trabajo, en realidad, estar en la Arena México, en el gimnasio de la Arena México, era muy importante porque no cualquiera entraba ahí. ¿Primero pisó la Arena México para entrenar? ¿O dónde entrenó primero? Bueno, yo empecé a entrenar con Raúl Casasola en un gimnasio que se llamaba Atlas, allá por la colonia Guerrero, yo empecé a entrenar ahí porque él hacía los exámenes de lucha libre, entonces, ¿qué más de estar con el, que era secretario general de los luchadores, este señor, y aparte ahí hacían a los exámenes? Afortunadamente, iban, pues, luchadores de muy buena talla, de mucha experiencia, que eran luchadores que habían sido olímpicos y que, pues, afortunadamente me hice amigo de ellos y entrenaba yo con ellos. O sea, que cuando yo hice el examen, pues, ya tenía yo la técnica y la manera de, de, de luchar, la lucha olímpica, la intercolegial, pues, lo que es, este, la combinación de llaves, lo que, lo que, la condición física, que es tan importante en esto, para mí fue muy importante, pero ya después de que, este, yo pasé el examen, me fui a, a, a entrenar todavía a la Arena México, a los pocos meses de estar entrenando en la Arena México, ya fue cuando ya programaron mi debut, para hacerlo aquí en la Ciudad de México, en la Arena Coliseo, en la Arena Coliseo. ¿Siempre fue Tinieblas? ¿Siempre fue el nombre de Tinieblas? Siempre fue Tinieblas, el nombre, pues, agarró mucha fuerza, gracias a Valente Pérez, que era un gran estrategia, dentro de lo que es, este, la Lucha Libre, le ponía a los luchadores, el, el nombre, le decían el, el Frankenstein de la Lucha Libre, porque creaba monstruos, él hizo a Min Máscaras, me hizo a mí, hizo a TNT, Baby Face, Baby Face, y así muchos luchadores, que se me escapan de la memoria, eh, tenía una gran gama de luchadores, que después él hacía sus funciones, de Lucha Libre, y le iba bien, entonces, creo que para mí fue, algo, algo increíble, del nombre que, eh, Valente Pérez me puso, inicialmente no me gustaba el nombre, porque, yo era fisiculturista, fisiculturista en ese entonces, trabajaba en el cine, yo era extra de cine, hice muchas cosas, eh, importantes dentro de la, del espectáculo, del espectáculo, del cine, pero, yo me iba, este, pues, este, recodeando con luchadores, porque las películas, que llegué a hacer, pues, era con el santo, Blue Demon, y quien iba a decir, que con el tiempo, yo iba a hacer, mi primera película, con este, mil máscaras, Blue Demon, y otros luchadores, que me dieron ahí, y fue donde empecé yo, a, a tener ya la experiencia, y el entrenamiento, en Arena México, con, con Dick Medrano, el ropero de Monterrey, que fue mi maestro, que, le decían que era un maestro, que, cuidado, que había que pasar, por, por la universidad, y era él, y luego, hubo, hubo una, una, también, una época, que, cuando estaba yo allá, en Monterrey, porque me fui a entrenar allá, también, entrené un poquito, también, con este, Rolando Vera, un gran maestro, un gran maestro, también, y este, pues, poquito de todos, pero les aprendí algo, afortunadamente, me fue muy bien, este, hay una anécdota, que luego llego a contar, que me pusieron, en una ocasión, ahí, en la Arena México, contra el solitario, pero antes que nada, un amigo, que se llamó, Super San, que ya murió, le decían, ese poncho, vente a entrenar acá, al ring, no deja, deja las pesitas, total, dejó las pesitas, se fue con, con este muchacho, que le estaba diciendo, que dejara las pesas, y, y estaban en el ring, era Rubi Rubalcaba, era el doctor Wagner, el solitario, y, y este, el ángel blanco, entonces, este, agarró, este, Alfonso, que era el Super San, que después fue, Super San, toma de referencia, lo derriba, derriba, a Rubalcaba, dice, ah caray, a ver otra vez, lo derribó, cuatro veces, y le dije, ay muere loquillo, porque él era jarocho, dice, ay muere loquillo, y ya se fue conmigo, a seguir con las pesas, y al ratito, empecé a oír, el, ese chiquilín, porque lo decían, chiquilín, vente para acá, y me decía, mi amigo, dice, no vas a quedar, hacer, quedar mal al profe, dice, ándale, te están llamando, dice, no, yo qué voy a hacer con estos cuates, mano, y en esa época, pues ellos eran los, los, los grandes estrellas, el solitario, era el máximo ídolo, de la arena México, y cuando subo al rincón, ellos, me ponen al solitario, dije, llora, qué voy a hacer, Dios mío, bueno, total, la toma de referi, que lo derribo, lo derribo, y este, y no lo dejé salir, y le decía, al ángel blanco, gírale, gírale, desde este lado, gírale, a la derecha, y yo le daba la contra, y gira, y no lo soltaba, no lo soltaba, porque era una llave, que nos había enseñado, el maestro, Dick Medrano, y era buenísima, buenísima la llave esa, total, que no se pudo salir, de tanto, que le decía, el ángel blanco, como, y no pudo salirse, entonces, lo suelto, y le digo, ay muere, porque si le sigo, me rompe la madre, le dije, y ya total, me fui con mi amigo, este, Poncho, a las pesas, y todos, se nos quedaron viendo, pues al día siguiente, llega Dick Medrano, porque no fue esa vez, y como era medio ronquillo, de su, la manera de hablar, decía, ya supe lo que yo, ya, ya supe, ya sé, que pasa profe, ya nos dijeron, que te ganaste tú, a Rubalcaba, y tú al solitario, ya toda la gente sabe, que ustedes les ganaron, ahí nos ganamos nosotros, el respeto, porque, lo que enseñaba el profe, era efectivo, ya después pasa el tiempo, y ya nos volvimos más comerciales, yo afortunadamente, nunca hubo la necesidad, de pelearme, de llavear fuerte en el ring, si yo siempre fui muy comercial, si hay veces, que si me salió una que otra llave, de la que me había enseñado el profe, y me acuerdo con un ex luchador, que le apliqué una llave, y me dice, llora, llora, y esto que es, y pues es una llave, llora, cómeme salgo, total, lo tuve que soltar, para que él se saliera, y yo dije, yo no debo de hacer esto, yo, por mí, por dentro, yo decía esto, yo no debo de hacer esto, porque me dijo el profe, que cuando alguien se me pusiera broncudo, entonces, que yo sacara, lo que él me había enseñado, y me hice más comercial, nunca tuve problemas, si los tuve, ya después en el vestidor, con X luchadores, porque se querían mandar conmigo, y yo les respondía, porque ellos con todo el colmillo, y la sapiencia de la lucha libre, pues si me comían del mandado, arriba del rey, y yo no sabía que hacer, y me pegaban, y yo les respondía, y ya el pleito seguía, pero ya en los vestidores, y quien iba a decir, que con el tiempo me hice cuate de ellos, uno de ellos, que tenía bronca, era con el ángel blanco, que ya después fue mi compadre, que es la primera vez, que escucho a un luchador, utilizar el término, de luchador comercial, digo, sea lo que se refiere, pero como se lo puede explicar, tinieblas al público, porque yo siempre le he dicho, que es alguien, que no que no haga su trabajo, que lo hace, por supuesto que lo hace, pero cuida más su físico, siempre he creído, que es cuando sabes, dominar al público, cuando sabes en qué momento actuar, cuando sabes en qué momento, tienes que accionar, en qué momento, tienes que bajarle el ritmo, en qué momento alguna llave, crees cuando ya dominas al público, y no tienes la necesidad, de andarte matando arriba del ring, porque literal, hoy en día, todos se suben a comer el mundo, y quieren volar, y caer, y volver a volar, y cuatro patadas, y dos giros, y el tornillo, y regreso, y la silla, y todo, eso es lo que yo entiendo, con el término, de luchador comercial, correcto? me parece muy bien, la explicación que tú diste, y así es, porque yo no tenía la necesidad, de mostrar los conocimientos, como todos los luchadores, que pertenecen a una empresa, yo pertenecí a una empresa, que duré un año, después me salí, por exceso de trabajo, y nunca tuve la necesidad, de llavear tan fuerte, y eso que me tocaba a mí, luchar con Alfonso Dates, que era extraordinario luchador, con Ray Neguajardo, con Ray Mendoza, con luchadores, de muy buena talla, el solitario, no se diga, entonces, yo, por mi fortaleza, por mi tamaño, la imagen que tenía, en el rim, la gente, veían, pues que me iba a ver, entonces, no tenía, no podía yo hacer, cosas extraordinarias, porque, pues ya, la gente, simplemente con verme, ya la gente, estaba entregada conmigo, tenía que hacer, algunas suertes, con algunos de ellos, pero, hasta ahí, nada más, en la arena México, nunca hice un campeonato mundial, porque nunca fui campeón mundial, ahí, ya después, cuando me salí de la empresa, sí, ya fui campeón mundial, dentro de, lo que, este, ahí vamos, vamos pasando por, por la caseta, rumbo a Cuautitlán, pues, en este pequeño, paréntesis, tuve que yo, que sacar una lanita, para, bueno, fíjate, que, para mi, no, no, no tuve esa necesidad, sí, hubo necesidad, ya después, cuando, yo entré a trabajar, con Francisco Flores, en el Torreo de Cuatro Caminos, porque, si llegué a luchar, por el campeonato, con Canek, ok, con Canek, Canek, entonces, también viene siendo, de la misma camada, correcto, o sea, exactamente, entonces, Canek, era un muchacho, que siempre, perteneció, al Torreo de Cuatro Caminos, como lo era, el villano tercero, y traían, luchadores extranjeros, y ellos, los recibían, yo no pertenecía, a la, al Torreo de Cuatro Caminos, porque yo daba fechas, yo tenía, tal cantidad de trabajo, que yo no podía pertenecer, a una empresa, porque a mí, me hablaban, cantidad de promotores, y tenía, no es por nada, porque, muchos no lo creían, cuatro o cinco meses, lleno, todos los días, entonces, no tenía yo necesidad, de meterme a una empresa, y a veces me decían, oye, y no te gustaría, tener un campeonato, pues sí, pero como que me, me, me quitan, no sé, me quitan, sí, es, es bueno, es una medalla, que tú, que tú logras, dentro de tu carrera, y fui campeón mundial, dos ocasiones, dos ocasiones, uno, lo gané, en una, este, un torneo, que hubo en Estados Unidos, con Benjamín Mora, de Tijuana, de Tijuana, sí, gané un campeonato, y ese campeonato, también tiene una pequeña historia, que te la voy a contar, y no se lo ha contado nadie, ya que ahorita, se puede hacer, lo hago, entonces, a mí me, cuando yo gané ese torneo, con, allá, en Los Ángeles, este, pues se hizo una cantidad de, de publicidad, y todo eso, y me hablaba un promotor, de Chicago, un tal Mendoza, que era, de Puerto Rico, y quería que, que fuera a luchar a Chicago, luché ahí en Chicago, este, luego me fui a otro lugar, con otro, me ponían puros puertorriqueños, o americanos, y una vez contrataron, a, a este, a la Alcón, Ortiz, entonces, en esa lucha, con el Alcón Ortiz, íbamos, este, de un relevo, a la siguiente semana, se hizo el pique, en ese relevo, y fue ya, la siguiente semana, por el campeonato, que yo tenía, se hizo lo del campeonato, y este cuate, al Alcón Ortiz, en un movimiento, que hace, le da una empellón, al referee, cae al referee, y este, voltea y me da un fa, me, me fabulea, ajá, y, y me plancha, y sube el referee, y ve que me está planchando, pero yo, fabuleado, y cuenta las tres, la gente protestó, yo también protesté, y todo eso, total, que a la siguiente semana, era, tenía yo que recuperar, el cinturón, pero no llegó, el Alcón Ortiz, y le dije al promotor, y oye, y ahora, él trae mi campeonato, y yo, yo lo tengo que quitar, y si, pues qué pasó, no, pues es que, ya, ese día, que luchaste tú con él, pues a la, que quería más dinero, a la hora de la paga, y yo no se lo quise dar, entonces yo creo que, le dio coraje, y por eso no vino, y santo, se la molado soy yo, y ahora, qué voy a hacer, pues no sé, dice, tú tienes la culpa, total, que, que le hablo yo a, este, a Benjamín Mora, le expliqué lo que había pasado, y habló, con este, con Ortiz, y dice, oye, pues, su cinturón, lo tiene que recuperar, no, dice, yo no se lo doy, que si, que, que si él quiere, que aquí en la Arena México, yo ya no trabajaba en la Arena México, y le dije yo, mira, si tú quieres que lo haga en la Arena México, si yo me salí de la Arena México, es por lo poco que a mí me pagaban, ok, en ese entonces ya existía el tema del pago del porcentaje, si, ya existía, a mí siempre me pagaron porcentaje, ok, pero ya después, si este, pues me hicieron dos, tres jugaditas, que, que me iban a subir un poco más dinero, y con muy buenas entradas, que yo les hacía, y, y ya no me dieron más, entonces, si, de cierta forma, si me molesté, y yo le dije al Alcón, sabes que, yo no necesito del cinturón, tú si lo necesitas, a la mala, me lo ganaste, agarra el cinturón, métetelo por el, culo le dije, yo no lo necesito, afortunadamente, tengo mucho trabajo, eh, es más, me pesa el cinturón, no me gusta estarlo cargando, juégalo, en esa época, el Alcón Ortiz, pues ya andaba de bajada, ok, esa fue, una de las, historias por la cual, yo perdí, ese campeonato con él, y ya después fui campeón, por parte de la empresa, de, el señor Francisco Palado, por este señor, este, Francisco Flores, porque el promotor, de, de, de Guatemala, Edgar Echeverría, me decía, oye, este, a ver si este, el señor Flores, me puede avalar, el, el, el campeonato, el Junior, pues déjame hablar con él, hablé con él, me dice, cómo no, hizo una carta, y él, dijo, ok, lo acepto, entonces me ponen, con un luchador, ídolo de allá, de, de Guatemala, la fiera, total, pues ya me vine con el, con el, con el cinturón, un cinturón precioso, bañado en oro, y plata, que me hicieron firmar un contrato, por si, por si se perdía, y también lo anduve yo, exponiendo, jugando, en el interior de la, de la república, y en el extranjero, y llego con el señor Flores, y le digo, señor Flores, aquí está el cinturón, y como su manera de hablar era, decía, ay, 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 juéguelo por ahí, juéguelo, juéguelo por ahí, para dar el nombre, valor, si, dice, usted juéguelo, entonces, yo dije, bueno, pues lo voy a jugar por ahí, entonces, este, estoy comentando cosas, que nunca he comentado, y tú lo estás sabiendo, y el público también, entonces, este, le gano el, el, este, el cinturón a este cuate, y me voy a exponerlo a otros lados, y este, y una vez, en Mérida, había un, este, promotor, rudo, que se llamaba la bestia roja, en un mercado, que él tenía, así, a un lado, tenía un local muy grande, eran llenazos, y yo subía con mi cinturón, y él lo veía, dice, ay, qué chulo está tu cinturón, y qué chulo está tu cinturón, precioso, yo nunca he sido campeón, de a poco no has sido ni campeón nacional, no, pues, métete a alguna empresa, para que, que seas campeón nacional, o si tú ya eres empresa, empresa, pues, ponle un nombre, y haz tu cinturón, claro, dice, oye, te voy a decir algo, yo sé que no está bien, ya, cuando ya, ya me había pagado, porque era el empresario, me pagaba, préstamelo, Y yo, como siempre, le chuleaba un reloj de oro, que tenía, y, y si te doy mi reloj de oro, y te doy no sé cuánto, no, como crees, ándale, yo dije, quien lo va a saber, nada más préstamelo, un mesecito, un mes, y dije, chingale, fíjate nada más, como que hay uno, como la corrupción, claro, jajaja, y si, si se lo prestó, no, si, dije, no, pues, dije, pues, órale, pues, un mes, no, a los ocho días, ya lo sabía el señor Flores, me lo ganó, y me dices, señor, pero, como es posible que le haya ganado a este señor, pues, es la máxima estrella de allá, de Mérida, y además traía toda su gente de usted, dice, no, pero es que yo he tenido otros planes con usted, dice, en un mes, yo lo recupero, no sé, no se preocupe, no, pues, ya no, si lo recuperé, ok, y luego ese cinturón, ya me duró dos años, y este, y me fui a Guatemala, y me lo ganó de vuelta la bestia, oiga, y, o sea, escucho los viajes que tuvo a Estados Unidos, a Guatemala, pero, realmente, ¿en qué momento traspasó la frontera a tinieblas? ¿Cuál fue el momento? Porque, en esas épocas, pues, obviamente, no había tantos medios como, como hoy en día, vamos por la segunda, ¿eh? ¿Cómo nos roban en la Ciudad de México? Caseta tras caseta, en Monterrey no pasa eso, ¿cómo fue que tinieblas llega al extranjero? O sea, ¿en qué momento fue eso? ¿La televisión, la misma lucha? ¿Todavía no estaba la televisión tinieblas? Pues, mira, en el momento que yo llegué al extranjero, fue por medio de Felipe Hamley, ok, ajá, él, con él fue mi primera salida, a, a Japón, yo tenía poco de haberme salido de la arena a México, y este, y fue la primera salida que yo hice, fui en esa ocasión con Felipe Hamley, y Dorrell Dixon, estuvimos allá dos meses, las seis semanas en Japón, y visitamos todo Japón, y este, y dos semanas en Seúl, Corea, para mí fue extraordinario visitar, un lugar tan hermoso, su gente y todo, y este, pero sí, es, se extraña, se extraña la familia, se extraña todo, la comida y todo eso, pero me encantó estar en ese lugar, yo iba contando los días que me faltaban ya para regresarme a México, y esa fue la primera salida que fue muy lejos, luego me salió otro contrato, para irme a Singapur, me salió un contrato, este, apodándome el, este, el, 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 el león tinieblas, porque en una revista salí de, de lucha libre, cargando una, un tigre, y este, ¿tigre vivo? un tigre, sí, de un cico, fui a, a hacerme un reportaje en un circo, y dice, cárgalo, y digo, no, súbemelo, porque yo no lo voy a cargar así, si me muerde, total, me lo subieron, y ahí lo traían en el lomo, me sacaron las fotos, y a raíz de esa, me gustó mucho a los, de allá de Singapur, pero querían que me dieran meses, a trabajar allá, y le dije, bueno, y de garantía, cuánto era, la garantía no era, tan espectacular, dije, no, seis meses, no, yo creo que cuando yo llegué a mi casa, sinceramente, no quise, no, no fui, porque era mucho tiempo, le dije, voy un mes, pero seis meses, esto no lo hacía el productor, Rogelio Blas Sánchez, la mayor parte, las hacía en Guatemala, y yo iba, a luchar con Edgar Echeverría, y le doy varias, que hice allá, en Guatemala, y sí, sinceramente, y no es por nada, pero los que metíamos, muchísima gente, nos decía el promotor de ella, era el santo, y Tiniéblas, que nos reían a nosotros, pues algo fuera de serie, algo fuera de serie, el personaje de Tiniéblas, era, era como un superhéroe, y no se diga el santo, también con sus revistas, sus películas, entonces tenían toda la fe del mundo, en que nosotros, cuando llegábamos ahí, ya nos tenían preparado, alguien que nos quería dar en la torre, que ya había quitado campeonatos, cabelleras, máscaras, y le preguntaban a la gente, y ahora, ¿quién llamamos? como el chapulín colorado, y así, a Tiniéblas, y ahí llegaba a Tiniéblas, y acababa yo con el cuadro, a las tres semanas, ¿ustedes fueron los primeros, en hacer películas, o de santo y Tiniéblas? Bueno, el santo, no se diga, pero el segundo, que empezó a hacer películas, fue Mil Máscaras, exactamente, y ya después, se puede decir, que Huracán Ramírez, Huracán Ramírez, siento que es, un poquito antes, que Mil Máscaras, y ya después, ya seguí yo, ok, ¿se fue de los primeros cuatro, en llegar al cine mexicano? los que hacíamos cine, verdad gente, pues afortunadamente, veían en nosotros, algo, fuera de lo común, verdad, que eso nos ayudó, muchísimo, en la carrera, como luchadores, es más, este, uno de mis hijos, se fue a Chicago, fue a, a Nueva York, porque querían hacer, algunas presentaciones allá, para llevar a algunos luchadores, y preguntaban, que qué luchadores, les gustaría que fueran allá, y la mayor parte, decían, de los que yo te nombré, el santo, Mil Máscaras, Tiniéblas, Huracán, de los otros, no sabían, uno que otro, sabía más o menos, ¿por qué? Porque pasan muchas, muchas películas de luchadores, allá en el extranjero, alguna vez, obviamente, cuando nosotros hablamos de, de lo emblemático, de nuestro país, claramente hablamos de Pedro Infante, mencionamos a gente, como el santo, los que hicieron películas, eh, hablamos de Chespirito, o de todos los personajes, que llegó a tener, pero por ejemplo, en esa época, la lucha libre, ¿cómo era vista? Porque hoy ya ve, que mucha gente, desgraciadamente, la toma como el patito feo, de los deportes, yo tampoco lo he visto, de esa forma, no me dedico a esto, sería muy tonto, de mi parte, considerarlo de esa forma, pero en ese entonces, le hacían el fuchi a la lucha, pensaban que era un deporte salvaje, o algo así, o no? Sí, sí, mucha gente pensaba eso, gente de cierto nivel, decía que eso era para gente corriente, gente que, del pueblo, de las colonias, pero, no, se fue dando poco a poco, eh, afortunadamente, las revistas especializadas, los periódicos, ¿verdad? de deportes, sacaban muchos reportajes de nosotros, las películas, nos hicieron, ser, eh, otro tipo de personas, el trato que tuvimos con la gente, era mucho, muy importante, hay veces que, yo creo que le toca a algunos de mis compañías, decir, es que usted no parece luchador, y se no habla como algunos de los luchadores, y si me parece luchador, yo pues, no sé, pero, así somos nosotros, algunos de nosotros, de esa manera hablamos, no tenemos el, el sonsonete, del chilango, ni nada de eso, ni somos de otra manera, entonces, va pasando el tiempo, ya hay, y ya más conexión, eh, con la gente, y, y ya va tomando ya, otra, otro nivel, y ahorita, todos los niveles, de todas las sociedades, van a la lucha libre, algunos riquillos, van desfrazados, ¿verdad? porque no quieren que los vean, pero eso no tiene nada de malo, yo llegué a ver, en Arena México, a Salvador Novo, que era el cronista, de la ciudad, y algunos personajes, mucho, muy importantes, dentro de la lucha libre, yo recuerdo, que una vez me dijeron, y que me lo comentaron, que le dijeron, a Salvador Novo, porque era, una persona, que era, pues, un gran personaje, este, muy famoso, y le decían, oiga, maestro, no le denigre un poco, su carrera, de la lucha libre, no, al contrario, para mí, es un folclor, ver la cantidad, de, de máscaras, esto es mágico, lo que hay aquí, en Arena México, vemos, los luchadores, que, con sus, con sus, este, vestuarios, que tienen, la gente, la pasión, que hay dentro, de la lucha libre, eso no me va a quitar, lo que yo sé, claro, entonces, así como él, muchos, muchos, yo he conocido gente, que he llevado, muy buena amistad, con ellos, y tienen un nivel, académico, increíble, y que les encanta, la lucha, algunos no van, pero lo ven por televisión, y me preguntan, luego me hablan, oye, pues, que pasó aquella vez, ay, tenía yo ganas, de meterme a la armada, la méxica, y llevarme, una ametralladora, para matarlos, yo creo, no, nada de eso, todo está bien, todo terminó, felizmente, y dice, ay, qué gran espectáculo, y si, iban algunos, eh, llevaban ahí, a sus guaruras, todos disfrazados, pero van a la lucha libre, la lucha libre, es un espectáculo, tan hermoso, y que también, visto, no nada más, en México, en todo el mundo, todos los extranjeros, que vienen a México, vienen, a ver los mujeres, a todos los museos, a ver la historia, que tiene México, y va a la lucha libre, mencionaba, parte de las revistas, de las películas, de toda esa parte, que al final, es una publicidad, es publicidad, hoy los aficionados, se quejan mucho, porque dicen, que los luchadores, reciben, publicidad, no, es que la publicidad, del Facebook, y es que antes, era así, bueno, es que hoy, el Facebook, se ha hecho, la plataforma principal, para dar publicidad, para poder llevar, ahorita estamos transmitiendo, por Facebook, entonces, ¿cuál? ¿por qué la gente, se queja de la publicidad? si realmente, siempre lo existió, usted me lo mencionaba, al principio, mil máscaras, usted, este, cuántos personajes, no salieron, gracias a una revista, al final, seguía haciendo publicidad, mercadotecnia, ¿correcto? no, bueno, te voy a decir una cosa, que es bueno, que hay ese tipo, de medios, de publicidad, porque más gente, nos conoce, claro, como ahorita, lo que estamos platicando, a los niños, principalmente, de lo que hice yo, con Capulina, de lo que he hecho, de revistas especializadas, de aventuras, o de lucha libre, entonces, siempre me he preocupado, por ese tipo de cosas, porque hace falta, que diviertan, a todo el público, en general, entonces, no nada más, me preocupo, por ser un luchador, me preocupo, por todos, por todas las cosas, que he hecho, me decía un amigo, dice, que no seas, un luchador, nada más, con políticos, y me metí una persona, me acuerdo, que una fallecita, y ella era la que decía, y pacha, y chañoles, y chañoles, que este, que el otro, y que aquí hay, y yo les daba los premios, pero ya empecé, a agarrar la onda, y ya a la cuarta vez, que yo trabajé con ella, ya no la dejaba yo hablar, ya se me quedaba bien, y agarré la onda, y empecé, empecé yo a hacer concursos, y se me quitó la pena, y me ha dado mucho trabajo, todo eso, yo creo que, en la vida, hay que aprender de todo, si no es una cosa, es otra, pero siempre ligado, a lo mismo, ¿quién creó a Luche? ¿también la revista, o esa fue creación suya? No, es creación mía, Luche, fue de mi creación, fue algo que, sin querer, queriendo, como dicen, fue algo famoso, quería yo tener una mascota, para los niños, funcionó muy bien, y donde creció mucho, fue cuando Gaspar, lo conoció, y le encantó el personaje, y trabajó con nosotros, dos años en la televisión, ¿por qué, por qué Luche? o sea, ¿por qué, el nombre, por qué el atuendo, en base, a que de pura imaginación, tiene una razón, un motivo? Sí, mira, yo, en la Luche, sale de la, de lo que son, este, las leyendas, de allá del preste, ¿no? de los mayas, una vez fui a un museo, y en la mera entrada, de ese museo, vi, la leyenda, de los Aluche, que así es el nombre, original, Aluche, entonces, me gustó mucho, y acabé, una idea, de tener una mascotita, algo para los niños, y me fui a casa, a ver, la leyenda, de los Aluche, o sea, documentarme, y empecé a escribir, y completé la palabra, Aluche, y me gustó, el nombre de la noche, entonces, este, me fui a ver, en ese entonces, a Ranulfo López, que era, el diseñador, o el modisto, de todos los luchadores, los grandes luchadores, y dije, oye, me sacaron, así, me travesí, como, como si fuera, como de peluche, y dice, sí, se lo hacemos, y me fui yo a comprar el peluche, y le hice unos aditamentos, me los, me los, me los hizo este señor, no cuando lo vestí, no, era, era un, era un muñeco de peluche, así, yo, en ese entonces, tenía la idea, de hacer una fotonovela, no la hice, porque se vino, una devaluación, la, la revista, la revista, antes eran grandes, sí, de buen tamaño, ya se hicieron más chiquitas, ya no quise hacerlo, y dije, no, pues no me va a alcanzar la lana, para esto, y fue cuando, este, eh, me llamaron, para, para hacer algunas cápsulas, de mensaje social, para Canal 5, yo llevé a la lucha, y les encantó, y otro personaje, que ahí dié, que se llama el Chaniquín, la conciencia mala, que es, que tenemos nosotros, que es el que se nos aparece, y dice, hazlo, 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 mira, vas a ver, hazlo, o sea, a un niño se le, se le aparece, pero no lo ve, pero le, lo aconseja, lo, y la lucha se da cuenta de eso, me llama, nos aparecemos, y ahí es donde le, le agarro la mano al niño, que está por meterla, la, un tenedor, dentro de una, un contacto de luz, y le dijo, no, no debes de hacer eso, porque eso te va a causar un daño, entonces hice 60 cápsulas, increíble, después hice super vacaciones, también, para Canal 5, con mensajes positivos, y fue cuando, con el tiempo, ya, este, lo conoció Capulina, y empezamos a trabajar, en la, en la televisión, esa, fue, la historia de, de la lucha, fue mi creación, yo le puse el nombre, yo le diseñé el vestuario, y ha tenido, una gran aceptación, desafortunadamente, ahorita, pues ya, todos quieren tener su aluche, si, verdad, ya es, ya es una bola de, de chaparritos, pero, nunca van a ser igual que, nunca, ¿qué año fue, apareció aluche? esto fue, en el, en el 90, en los 90, no, no, en 88, 88, en 88, o sea, prácticamente, este en 31 años, el personaje, así es, y ya, ha trascendido, a nivel mundial, el personaje, es un personajazo, increíble, ahorita lo trae, tinieblas, él trae el personaje, de aluche, yo no lo traigo, cuando a veces, me lo piden, pues me lo llevo, o si es que está desocupado, pero tinieblas, es el que siempre trae, trae el, el personaje de aluche, y es, una sensación, el personaje, baila, y hace beatbox, y canta, y todo arriba del ring, es un artista completo, de veras, es increíble, de veras, que Dios, le dio esa gracia, para que, este, pues, se sintiera mejor, y ganara su dinerito, es increíble, le dio a sus talentos a él, eh, sé que estamos a punto de llegar, pero, todo el mundo aquí, que está escribiendo, que nos está escuchando, ¿por qué es el mito, leyenda, historia, del doctor Alfonso Morales? ¿de dónde se le hace? sé que es, seguramente, constantemente se lo preguntan, pero realmente, ¿por qué salió? ese fue un cuento, una ocasión, me dice, se mete al vestidor, en la arena México, el doctor Morales, me dice, hola, ¿cómo estás? oye, fíjate que me ha pasado, esto curioso, cuando tú luchas, yo me echo toda la transmisión, pero, la estelar, la dejo a mis compañeros, que lo hagan, y yo me bajo, a tomar mi, mi cafecito, entonces, pero, por coincidencia, es cuando tú luchas, y mis compañeros, me dicen, tú eres el tinieblas, ¿verdad? yo, pues qué casualidad, que cuando el señor lucha, tú no estás, dice, quiero vacilarlos, regálame una máscara, ahí están las donas, en Cautitlán, por los puentes, y le regalé una máscara, y me cuenta él, que cuando llega, a la cabina, donde están sus compañeros, traía la máscara, debajo del saco, y dice, ya vine muchachos, ¿qué? ya terminamos, ¿verdad? pues ya vámonos, y abre, abre el brazo, y se le cae la máscara, y dice uno de ellos, mira, ya ves, ya ves, si es el tinieblas, mira, ahí está la máscara, mira, se le cayó la máscara, entonces, salió ese cuenta, que el doctor Morales, era, era tinieblas, y si recuerdo, una vez fui a Carolina del Norte, ya salía hasta la última, en un auditorio muy grande, y a lo lejos, gritaron, doctor Morales, y yo los saludé, hola, ¿cómo están? pues le seguí yo el cuento de ese, ¿no? hasta la fecha siguen siendo de ese, todavía lo sabe, mucha gente lo cree, ¿no? pero, digo, no nos parecemos, ni en la voz, ni en el tamaño, ni nada, pero, pegó, le gustó, le gustó a la gente eso, pues ahí está, bueno, pues raza, estamos acá en, en Cuautitlán, hoy hay Nación Lucha Libre, tinieblas, muchísimas gracias por, por esta plática, por haber estado aquí en, en la transmisión, ya después la raza la va a poder escuchar también en, en YouTube y en Spotify, para que, estén al pendiente, tinieblas, muchísimas gracias, nos vamos a seguir viendo en, Nación Lucha Libre, porque, ya vi que, la vez pasada, no le gustó, que una lucha se terminara con Faul, se subió, cambió el veredicto, ya vi que está poniendo en orden, a todos los muchachos, que, que hacen de las suyas, que hacen artimañas y demás, pero muchísimas gracias, muchas gracias por todo, y estamos, cuando, tú gustes, verdad, seguimos platicando, lo que tú quieras, hay mucho que, muchísimo, platicar, ¿cuántos años son en la lucha? ¿cuántos años? 43 años, 43 años, en 50 minutos, es imposible, no, es, ya, no hay más de 9000 luchas, 9000 luchas, 9600 luchas, que llevo en toda esta carrera, y no, no, hay tantas anécdotas, y tantas cosas, chistosas, ahorita, afortunadamente, esto, doy pláticas, conferencias, firma de autógrafos, y, es increíble, parece que sigo luchando, la gente le encanta, que yo vaya a los lugares, donde ellos me llaman, perfecto, aquí sigo, y gracias a Dios, muchísimas gracias, pasa, nos vemos hoy, Nación Lucha Libre, y, 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 Gracias por ver el video.